Voy a tener que explicarle con manzanita, porque ustedes ven, ustedes están demasiado limitados mentalmente en el tema político y es porque se han desentendido de la política, pero también muchos son nuevos y entonces por eso les voy a explicar el Pacto por la Democracia de 1994. Balaguer y Peña Gómez tenían 43 y 41%, no sé cuál tenía cuál. Automáticamente no superaban un 50%, entonces ellos decidieron el Pacto por la Democracia, que se le iba a dar dos años a Balaguer y que Balaguer en el 96 por primera vez desde el 60 y pico, 66, no iba a llegar al poder. Es decir, no iba a acceder de ninguna forma, ni participando, no podía cruzar cerca de las elecciones. Ahí es que gana Leónel Fernández. Pero independientemente de todo, eso fue un momento democrático donde se rompe una tiranía, que si bien es cierto que Balaguer tuvo sus bondades, se rompe una tiranía de una sola persona que era la que ejercía el centro de la política dominicana y que más tenía poder estando o no estando en el poder. Es decir, estando o no sentado en la silla. Él tenía el poder y todo se decidía sobre él y él hasta que murió tuvo mucho poder. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos buscando que pase algo parecido. ¿Por qué? Siempre que ganan con el 50 más 1, automáticamente entienden que más del 50% de la población apoya su gestión. Por lo tanto, no vivimos en Estados Unidos, que en Estados Unidos, si tu índice de aprobación baja por un 40, un 30, un 20, ya tú no tienes control del país y se vive midiendo eso, se vive midiendo muchas cosas, los cuales se toman en cuenta para mil y una cosas. En República Dominicana no, tú ganaste, tú ganaste. Gané con la mayoría, yo soy el que tiene más gente y se acabó. Nosotros vivimos en una especie de campo tercermundista que ahora se llama país en vía de desarrollo, para planos bonitos, para seguir sacándonos los cuartos y usándonos como esclavo en el mundo. Eso va a pasar siempre. Eso es República Dominicana, un Haití más sofisticado, el cual podría ser muchísimo mejor con todos los recursos naturales, que no hemos derrochado igual que Haití. Sin embargo, estos gobiernos pasados lo han destruido gravemente, incluyendo personas de la misma oposición que se quieren vender como santos. Nosotros estamos abogando para que haya un cambio real. Ese cambio real no puede ser en el 20 porque no tuviste tiempo, no te decidiste, no tuviste el valor. Cuando yo empecé a sacar las cosas en el 2016, no había una noticia negativa. Yo me fui de dos periódicos. Uno no me soportaba. Tengo grabaciones de uno diciendo cosas sobre mí porque yo estaba en contra del gobierno, porque estaban picando del gobierno y esa grabación están ahí. Y aparte de eso, otro diario me acusó a mí de muchísimas cosas, porque simple y llanamente yo no iba con la línea y yo quería me someter a Odebrecht. Y cuando yo me fui a increpar a Nuria, eso y que aquello automáticamente me sacaron, porque Nuria trabajaba para Manuel Estrella, que era el socio de Odebrecht, o sea, el socio real, efectivo, porque tenía que tener un socio en República Dominicana, el que se hizo del dinero. Entonces ya esto se habló en el pasado. Usted quiere ver los videos sobre eso, lo puede buscar. Entonces, independientemente de todo, yo llevo una lucha. Esa lucha viene a través de mi interés por un mejor país, de que yo estuve en el 2015, y de la culpa, porque todos hemos cometido errores y cometemos errores. No somos santos, Jesucristo es santo. Después de ahí nosotros cometemos pecados y cometemos errores. Pero la culpa, Tácito dijo una vez que la gente prefiere pagar la venganza que un favor, porque la venganza es un placer y el favor es una carga. Asimismo, la culpa es una carga que la satisfacción es purgarla. Por lo tanto, uno tiene su carga y uno hizo su cosa con la mejor de la intención y no salieron bien otros gobiernos, y uno quiere hacer una diferencia. Entonces, es difícil explicarle la política porque a ustedes lo han hecho ignorante. A los que le han dado estudio de clase media, lo han hecho ignorante en el tema político y a los que son pobres, lo han hecho ignorante en generalidad. Entonces, ningún Estado quiere personas inteligentes. Usted sabe lo difícil que convence a alguien inteligente para que tome una decisión. No es lo mismo. Lo que está a la vista no necesita el pejuelo, pero a las personas en ignorancia, usted tiene la mente del tamaño, que tenga su evolución mental. Por eso los libros abren la mente. Por eso viajar abre la mente. Por eso estudiar abre la mente. Por eso hay muchas vías para tú desarrollarte. Juan Bosch no se graduó, sin embargo, era una persona súper culta. Se iba en los libros y logró tener mucha sapiencia. Quizá le faltó un poco entender la conducta humana, porque yo mismo no puedo pretender que no va a haber corrupto en mi gobierno si algún día yo llego o cerca de mí y tendré. Pero yo sí tengo la responsabilidad de tomar medidas sobre eso. Eso sí yo puedo prometer, pero yo no puedo prometer que todo el mundo va a creer lo mismo que yo, porque hasta mis propios amigos que me quieren. Si dos hermanos en una familia no son iguales, criado igual. ¿Cómo va a ser entonces personas que se conocen y se asocian para un bien común, que quizá el bien común se distraiga en un momento dado por tentaciones, ya sea de dinero, de compromisos sociales, familiares, etcétera? Entonces, vamos a poner un poquito la cabeza, por lo cual yo les digo, tenemos que dividir el voto y tenemos que esperar a ver cómo está el final de eso, pero no puede ganar Luis en primera vuelta y Gonzalo no está cerca de ganar en primera vuelta y Leonel no está cerca de ganar en primera vuelta, pero hay que darle más voto al que menos tenga. No importa que sea Leonel o sea Gonzalo en su momento y eso es lo que toca, lo que toque, lo que sea necesario como un bisturí hacer esa cirugía. Así mismo les dije lo de Leonel, que apoyáramos a Leonel cuando se iba del partido. Nadie me creyó que nunca se iba a dividir, que eso era una trampa, ya están divididos. Claro, Leonel ya está coqueteando con volver. Entonces, por eso tenemos que hacer más todavía ese rompimiento. No entre ellos, si ellos se quieren unir y se unen después, eso no importa, pero por lo menos en un aspecto democrático que genere circunstancias adversas, que ellos tengan que venir donde nosotros y tratar de hacerlo mejor. Y entonces nosotros también tener una oportunidad de poner gente nueva y cambiar los dinosaurios, cambiar estos dinosaurios que vienen arrastrando otros dinosaurios y los que son nuevos, que sería, por ejemplo, Luis, arrastra todos los dinosaurios del entorno de Hipólito y muchísimas cosas más. Tú quieres cambiar tu país. Esa es la única forma, es actuar inteligentemente. Y lo que te estoy diciendo no es una cuestión integral, yo no te estoy hablando a ti de mecánica cuántica ni nada por el estilo. Es bastante sencillo lo que te estoy diciendo y tiene mucha lógica. Tú lo sazonas en tu mente y luego lo reflexionas. Para eso está Gobierno Limpio. Apóyanos en Patreon y GoFoMis, que toda esta lucha que yo he hecho y todo este sacrificio, y todo juzgarme la vida, he luchado contra las instituciones del... La gente dice, no, que tú he luchado con el narcotráfico, contra el gobierno. No, no, no. Yo he luchado contra el narcotráfico, yo he luchado contra el gobierno, yo he luchado contra las instituciones asociadas al narcotráfico del gobierno, que son, tienen poder militar, que reciben millones de dólares, y son perversas. Contra todo eso yo he luchado. Lo que nadie se atreve nunca, ni siquiera a señalar bien a nadie. Entonces, yo he tenido mi responsabilidad social. Yo espero que tú la tengas con nosotros, apoyándonos en Patreon y GoFoMis, o por lo menos esforzándote para hacer y sumar en lo que viene siendo nuestro proyecto, para traer nuevas ideas y, sobre todo, para poder llegar a un Estado más democrático que la basura dictatorial que nos tienen con el bipartidismo y con el mismo grupo de ladrones. Gobierno limpio.